Perfecto, 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 perfecto. Adolescente sobrevivió al asesinato de sus seis familiares en San Miguel porque su abuela lo había abrazado. El día lunes 6 de febrero fue un día trágico. Se registró el asesinato de seis miembros de una familia en los exteriores del Centro Comercial Plaza San Miguel, ubicada en el distrito del mismo nombre. Se trata de Israel San Román Doroteo, de 40 años, Estrellita Tapia Guerrero, de 37, Luisa Doroteo, Elía San Román y dos menores de 12 y 10 años de edad. Tan solo uno de los miembros de la familia logró salvarse porque su abuela, quien estaba sentada a su lado, segundos antes lo había abrazado. Ello evitó que una de las balas caiga sobre el joven de 17 años. De esa forma, abuelos, padres, dos de los hijos fallecieron, en lo que se presume fue un asesinato por ajuste de cuentas. Israel San Román, conocido en el mundo de Lampa como Tota, junto con su pareja, Estrellita Tapia, contaban con antecedentes penales por delito contra el patrimonio en la modalidad de estafa. Asimismo, Tota ya había sido involucrado en otros hechos delictivos. Uno de ellos aconteció en marzo del 2022, cuando dos grupos de construcción civil desataron una balacera en el cercado de Lima. De acuerdo a la policía, San Román habría sido integrante de una banda criminal dedicada al cobro de cupos en este sector. El registro de las cámaras de la Municipalidad de San Miguel mostró que el vehículo blanco en el que iba a bordo la familia, San Román estaba siendo perseguido sigilosamente por los criminales. Estos iban metros atrás, dentro de un vehículo negro modelo Yaris. El auto de las víctimas frenen el semáforo y ello creó la oportunidad perfecta del crimen. Los delincuentes dieron vuelta en U en plena vía y tres de ellos descendieron del auto, mientras que uno se quedó esperando dentro del coche. En menos de un minuto, los asesinos ya habían cometido el asesinato de seis de las siete personas que iban a bordo y fugaron con dirección a la avenida Lamar. Un trágico crimen que involucra a toda una familia. ¿Qué hacía la policía mientras pasaba esto? Pues ellos se dedicaban a cuidar de los desmanes y protestas de los zurdos izquierdistas, cuando su real trabajo debería ser la protección de los ciudadanos peruanos. Dime tú qué piensas sobre esto. Escríbeme aquí abajo en los comentarios. Recuerda que tu opinión para nosotros es muy importante. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Dale like a este video y compártelo en todas tus redes sociales.